Levantar el hype no es muy malo, lo malo es luego no cumplir con todas las cosas que prometes, a esto se le llama como vender humo. Y en la industria de los videojuegos hay muchísimas desarrolladoras que han cometido este gran error, vender humo. El más reciente fue Cyberpunk 2077 que me dio la pequeña chispa para hacer este video recopilando varios videojuegos que hicieron eso, nada más que vendernos puro humo. Así que esperando que hayas entendido esta pequeña explicación podemos comenzar. Y abrimos el top con Daikatana, nos prometió revolucionar el mundo de los shooters, lo que tuvimos un juego muy muy genérico. John Romero era una estrella de la industria en los 90 con obras maestras como Wolfenstein, 3D, Doom y Quaid. Así que cuando anunció que estudiaba en la participación de este gran título, las expectativas se dispararon hacia las nubes. Pero con el tiempo, Daikatana se convirtió en uno de los ejemplos más famosos de que el día de hoy perdura. Un proyecto demasiado hypeado, más de la cuenta. Era ambicioso, tuvo retrasos, se intentó hacer en mucho menos tiempo que Quake. Y con muchos miembros novatos entre el equipo de desarrolladores. Esto no es malo, pero si quieres vender la idea de que vas a revolucionar el mundo de los shooters, necesitas gente con experiencia. Finalmente, el juego se lanzaría casi 3 años más tarde de lo previsto. Unas ventas que lo hicieron rentable y ya, recuperaron su inversión, más nada. De hecho, es famoso el gasto que se hizo para la decoración del estudio, antes siquiera de lanzar el juego. Así que ya te darás una idea de por dónde iba la cosa. Con esto aprendemos que incluso los mejores creadores de videojuego tienen sus tropiezos. Lo que nos prometió fue una aventura con tecnología de punta. Lo que tuvimos, un mal juego, con bugs y que tampoco sorprende por su apartado gráfico. David Perry es otro de los nombres de los desarrolladores que lanzaron muy buenos juegos en la época de los 90. Como Aladdin, Mega Drive, Cool Spot, entre otros muchísimos títulos. Todos estos títulos con muy buenos gráficos y muy buenas animaciones para la época, claro está. Así que su estudio, Wild 9, se propuso a revolucionar la tecnología a principios de los 2000 con Messiah. Sobre todo con el uso del deshelado, que permitía ajustar el número de polígonos dependiendo de la potencia de la PC en la que se jugaba. Sus primeras imágenes en la prensa, las promesas de maximizar el detalle al máximo según las capacidades, un frame rate estable, luz volumétrica y otros efectos novedosos para la época en los videojuegos, lo convirtieron en una de las grandes promesas del momento. Sin embargo, Messiah está en este video porque obviamente no cumplió con lo que prometió y fue excesivamente jepeado, más de la cuenta. Se anunció para consolas, donde no llegó a salir nunca. Protagonizó un apolímico entre la comunidad cristiana por el nombre del juego y cuando salió al mercado tuvo una reacción como mínima fría, pasó desapercibido. No solo se criticó cuestiones de su calidad en el diseño, o mal control y repetitividad, sino que el motor gráfico tampoco se liberó de errores que tuvieron que ser parchados más tarde. Fue tan sonado su fracaso comercial que vendió menos de 10.000 unidades en sus tres primeros meses. Eso para un videojuego es pésimo. 2Human, lo que nos prometió una ambiciosa aventura de ciencia ficción. Lo que tuvimos años, años y años de espera por un flojo RPG más del montón. Este juego es otro de esos ejemplos donde pasan los años y se trae mucho hype. Y en este caso salta de un sistema a otro, ya que se anunció en 1999 para PlayStation y traería el tema de las mejores cibernéticas en futuros, apuntando muy alto, con más de 80 horas de juego, una hora de secuencias de video y que supuestamente utilizaría 4 CDs. Un sistema apuntado a diferentes partes del cuerpo de los enemigos y gráficos bastante detallados para el hardware de la época. Cuando estaba casi terminado, la desarrolladora llegó a un acuerdo con Nintendo para lanzarlo en la Gamecube, lo que supuso tirar a la basura el trabajo y empezar totalmente de nuevo. La ciencia ficción se mantenía, pero mezclado con mitología nórdica. De haber cumplido los planes, sería el primer juego de una trilogía que nunca llegó, ya que la desarrolladora se vio envuelta en una disputa legal con Epic Games por utilizar una versión robada del motor Unreal Engine 3. El juego nunca aspiró a cambiar el género, pero las altas expectativas son una constante entre los juegos eternizados. Los diferentes avances en las revistas oficiales de las distintas consolas pusieron los dientes muy largos con un título bastante simple y de control cuestionable, convirtiéndose en una decepción para aquellos que seguían su pista durante casi 10 años. Metal Gear Solid 4, Wounds of the Patriots. Lo que nos prometió, mucha más interacción con el mundo y una ambición desmedida. Lo que tuvimos, un Metal Gear Solid que pulió aspectos, pero no cumplió con la versión original. El cambio de generación siempre dispara la imaginación de los traidores, así que muchas veces la ambición se desmadra y se habla de elementos que luego simplemente no se pueden trasladar a un juego, porque no tienen mucho sentido o son costosos de hacer. Cuando Hideo Kojima anunció Metal Gear Solid para PlayStation 3, el juego llegó acompañado de muchas promesas, incluyendo un gameplay a 60 FPS, sistemas que más tarde recibieron los recortes de la realidad, y básicamente se quería hacer mucho énfasis en la destrucción de edificios y en los escenarios de guerra. Partes de estas primeras declaraciones se trasladaron al juego, pero rebajado a un plano más Rally básico. Un año después del lanzamiento, Hideo Kojima declaró que Metal Gear Solid 4 cumplía el plano original, entrar en un terreno de guerra, elegir una infiltración de sigilo o implicarse en la acción, pero sin lograr los objetivos de la interactividad con el mundo o las extensiones de mapas que había deseado. Una superproducción que quedó bastante corta. Track Dawn 3, lo que prometió, una destrucción a gran escala nunca antes vista. Lo que tuvimos, otro shooter genérico que no cumplió con expectativas para nada. El juego se presentó en pleno furor sobre las posibilidades de la computación en la nube, una tecnología que serviría para eliminar las limitaciones del hardware local, lo que hoy en día es como el servicio de NVIDIA actualmente. Ya fuese la inteligencia artificial o aspectos gráficos, los servidores harían el trabajo más pesado con una potencia equivalente a 20 consolas Xbox One. Una ciudad completamente destruible donde los edificios se vienen abajo, algo que no solo es espectacular, sino que cambia el mapa para el resto de jugadores. El juego desapareció de las noticias durante una buena temporada y en 2018 Epic Games adquirió Cloud Dive, que estaba detrás de esas demostraciones. Sumo digital, pasó a ser desarrolladora principal y al final Track Dawn 3 supo recoger parte del espíritu de la saga, pero con un diseño considerado anticuado y detalles de interactividad inferiores a lo que se presentó o lo que se tenía planeado. Algo que se penalizó mucho en el mundo repleto de juegos de acción. Un título con buenas ideas, pero que no aporta nada nuevo al género. Aliens Colonial Marines Lo que prometió la secuela directa de Aliens, lo que tuvimos una especie de shooter con xenomorfos muy estúpidos. Cuando Gearbox Software anunció una secuela de Aliens con campaña y cooperativo multijugador, los fans de la saga cinematográfica esperaban ese juego definitivo con la licencia. Por suerte, llegaría un poco después de la mano de Creative Assembly Aliens Colonial Marines. Lo tenía todo para transferir y los videojuegos daban esa buena impresión, pero entonces llegó el día del lanzamiento. Una inteligencia paupérrima, luego se descubrió que por culpa de una errata en el código, tráficos mediocre, problemas técnicos, una vez más, el juego engañó a los jugadores y casi podremos decir que a la propia Sega. Pues según informaciones de Gearbox, había desplazado equipo y recursos de este proyecto a Borderlands. Sega canceló temporalmente el juego, pero se retomó externalizando una parte importante del desarrollo. Le quitaron capital, pues. Y engañar con videos en el E3 fue la gota que derramó el vaso. Le mandaron a Gearbox y Sega por falsa promoción del juego. Pues las demos en ferias, que supuestamente eran representativas de la jugabilidad, están mucho más polidas que esas misiones de la versión comercial. Duke Nekun Forever Lo que prometió el regreso triunfal del mítico Duke Nuken. Un juego que terminó por enterrar toda la licencia y esperanzas de los jugadores. La historia y desarrollo de Nuken Forever se puede resumir en uno de esos de Bolton Hill, que comienzan en 1997 como la secuela exitosa del Duke Nuken 3D. Pero se retrasó una y otra vez hasta que en 2010, Gearbox se hace con los derechos y termina el proyecto. Se criticaron los gráficos, el humor anticuado, mecánicas simples, la historia, diseño sin pulir, toscos y burdos. Un fiel reflejo del caótico desarrollo. No es que Duke Nuken Forever pretendiese reinventar la industria, pero durante una década fue puro vaporware y Gearbox lo presentó todo por alto. Y como ya has visto en otros ejemplos del video, tantos años de desarrollo acumularon hype y morbo por ver en el mercado ese juego que se creía cancelado. Lastimosamente, estos títulos y otro ejemplo que viste en el video dejaron muy mal parada la reputación de Gearbox. Y bueno, por aquí voy a dejar el video. Sé que fue algo largo, pero quería mencionar varios. Dudo que alguien aquí haya estado esperando con ansias estos juegos la vez que se anunciaron porque son varios viejos. Lo sé, pero no significa que están exceltos del problema. De hecho, en mi investigación también encontré varios títulos actuales, pero son casos más conocidos y de los que no quiero volver a hablar cuando ya se ha hablado un montón de eso en internet. Así que, esperando que te haya gustado el video, lo acabaré por aquí. Solo una vez, por 12 años, debería ser. Bueno, cualquier vez que quieras, jugar una vez, algo que tienes que hacer, No, no, no. Gracias por ver el video.